¡Ave Pinto! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No más allá de todo lo que pasó Ya te miras mi dolor Y lo difícil será No desentar, no esperar Que los días pasen Que te quieras escuchar Nada se termina por un dolor No podemos tratarnos bien A aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor No podemos tratarnos bien En el alma y la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Oh, 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 oh Siempre aquí te espero Oh, 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 oh Siempre aquí te espero Oh, 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 oh Oh, 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 oh La vida se termina por un error, podemos tratarnos bien, asaltarnos y afirmar No está perdido para el amor, podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar No está perdido para el amor, podemos tratarnos bien, asaltarnos y afirmar Oh... Oh, oh, oh. Semra quité espero. Semra quité espero. Semra quité espero. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tus ojos como un déjà vu Y pensar que el tiempo lo manejas tú Aunque vague por lo absurdo Siempre busco y te descubro Entre la multitud Mírame un instante Yo ya estuve aquí Ya te vi, mi amor Me llenaste el alma Y con la tuya hice el sueño Que despierta hoy Yo ya estuve aquí Ya te di, mi amor Desplegué las alas Al probar tu libertad Te di mi corazón Vamos Vamos Mírame un instante Te di las marcas sobre la pared De nuestra historia que no acaba Que no tiene despedida Eres parte de mi vida Y lo fuiste en el ayer Inundas como un huracán Cada espacio Cada espacio de mis días Respiro y te respiro Me siento aquí contigo Y no importa nada más Mírame un instante Yo ya estuve aquí Ya te di, mi amor Te llenaste el alma Y con la tuya hice el sueño Que despierta hoy Yo ya estuve aquí Ya te di, mi amor Desplegué las alas Al probar tu libertad Te di, mi corazón Más allá de todo lo que pasé Vuelvo por ti Vuelvo por ti Lejos de la suerte Y el destino Vuelves a mí Vuelves a mí Vuelves a mí Yo ya estuve aquí Y me llenaste el alma Y con la tuya hice el sueño Que despierta hoy Yo ya estuve aquí Ya te di, mi amor Y desplegué las alas Y al probar tu libertad Te di, mi corazón Mírame un instante Ya son Mírame un instante Te di, mi amor Te di, mi amor ¿Qué es tu nombre? Mírame un instante No me gusta Mírame un instante No me gusta herir a ti No me gusta herir a ti No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta traer el pasado aquí al presente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Entiéndole el alma al llano No me gusta vivir así 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 como si no duriera Así como si no estuviera Andándome en palabras mudas Con las manos duras de arañar la arena Partido en once mil pedazos Callando en la voz del alma a los dos Asumiendome un brazo perdido No me gusta vivir así No me gusta traer pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Entiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así Oh 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 En palabras mudas con las manos duras de arañar la arena Partido en once mil pedazos Y asumiendo en un caso perdido La suma de las dos mitades La cura de las vanidades La luz abriéndose el camino para dar olvido a la soledad Así como si no volviera Así como si no estuviera Partido en once mil pedazos Y callándole la voz del alemán oscó Asumiendome en un caso perdido Y callándole la voz Y callándole la voz Hay un modo de ver las cosas que no tienen sentido Yo vivo para los dos Y ves que me has dormido Bueno, siempre a tu alrededor ¿Acaso no lo ves? Cuando más pienso en todo Me sale todo al revés No tengo que volver Si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más Antes de dormir No tengo que ganar Si nunca perdí Este canto aquí Este canto aquí Este canto aquí El pájaro cantor Que canto está a morir Canto está a morir Canto está a morir Y largo siempre a tu alrededor ¿Acaso no lo ves? Cuando caigo en tus ojos Me cae todo al revés No tengo que volver Si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más Antes de dormir No puedo olvidar Si nunca sentir Este buen hostil Esquina de tu amor Que duele hasta morir Duele hasta morir ¿Y te vas? Carnavales en pleno invierno Mañuelos para el adiós Quiero vivir a tu alrededor Cuando te vas queda todo No tengo que volver si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más antes de dormir No voy a abandonar si nunca cumplí Este sueño fiel de loco soñado Que sueño hasta morir Sueño hasta morir Siempre dimos una vuelta más antes de dormir Este canto añil de pájaro cantó Este duelo oscine espina de tu amor Y este sueño fiel de loco soñado Que sueño hasta morir La planta hasta morir Ah 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 Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Me siento muy feliz de que me hayan dado la oportunidad de volver a ser parte de esta fiesta, especialmente en esta edición que vamos a recordar por mucho tiempo, por lo mucho que necesitábamos poder volver a compartir fiestas de esta manera. Y fiestas como esta, después de tanto dolor y de tanto sufrimiento. Así que muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar acá. Gracias. Esta noche van a compartir y van a escuchar y a recibir mucha música. Nosotros vamos a hacer muchas canciones para ustedes esta noche y ojalá que disfruten del concierto como nosotros disfrutamos de estar acá visitándolos una vez más. Gracias de todo corazón. Que disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Vamos a ver cómo saltan en Santiago esta noche. Gracias. 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 Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. La virgen nos proteja con su manto. Que sea hasta la próxima y que esa próxima sea pronto. Los quiero mucho. Muchas gracias. 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 Me cansaré de tropezar Siempre, 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 siempre Hay una revolución, despertando en el centro de mi espíritu Si no es ya ni yo, no hace falta estar despierto para ver la dimensión Cuando cae la noche a sol, luna llora sobre el mar Nadie duerme por aquí, todos salen a cazar, todos salen a cazar Tú no eres ideal, lo que vive en tu interior será tu realidad Para bien o para mal, es tu fe la que sostiene y alimenta tu verdad ¿Y cuál es? En cada uno es especial y no existe nadie Como vos, como yo Cada cual en su misión, vos haciendo tu camino y yo cantando esta canción Cuando cae la noche a sol, luna llora sobre el mar Nadie duerme por aquí, todos salen a cazar, todos salen a cazar Devoramos a otros sin creer en nosotros Y nuestro instinto animal es así Y deshaciendo la incierto, es mi ley, tu deseo, ya Comencemos ahora y aquí, así Cuando cae la noche a sol, luna llora sobre el mar Nadie duerme por aquí, todos salen a cazar Cuando cae la noche a cazar Cuando cae la noche a sol, luna llora sobre el mar Nadie duerme por aquí, todos salen a cazar, todos salen a cazar Cuando cae la noche a cazar, muchas gracias su amor No, no escucho, no escucho, no escucho Se va Olé, olé Dice que no escucha nada ¿En serio? ¿Quién se viene de nuevo? A ver No, ¿quién se viene? Ahí Una más A ver Muchas gracias, gracias A ver Te voy a decir todo lo que no te dije Tengo que Una letra para escribir Te voy a decir todo lo que sea tarde Si no lo hago de quemar yo me arrepentiré Y me desvelaré Y me desvelaré Conmigo en la balanza El aire que me falta y no me siento bien Te voy a decir todo, aunque no lo quieras Porque esta es mi manera de decir adiós Porque esta es mi manera de decir adiós Adiós que te bendiga Adiós que te acompañe Con toda la fortuna Y el amor Te voy a decir todo lo que siempre digo Cada vez que me despierto y no estas conmigo Escucho Escucho que en la radio Sin darme explicaciones No dejan de nombrar tu nombre en las canciones Te voy a decir todo si al final de cuentas Tú eres quien provoca todo esto en mi sentir Aunque no haya heredado Tu sangre del profeta Te voy a decir todo lo que sea tarde Te voy a decir todo antes que sea tarde Si no luego de que marche me arrepentiré Y me desvelaré Con un nudo en la garganta El aire que me falta y no me siento bien Te voy a decir todo, aunque no lo quieras Porque esta es mi manera de decir adiós Con toda la fortuna y el amor Con toda la fortuna y el amor A Dios que te bendiga A Dios que te acompañe Con toda la fortuna Con toda la fortuna y el amor Te pensaré Te sentiré Te extrañaré Cada día Te pensaré Te sentiré Te extrañaré Cada día Te pensaré Te sentiré Te extrañaré Cada día Te pensaré Te pensaré Cada día Cada día Cada día Megeneration Pol straightforward Yo otra Ya no corro contra el viento Ya no escapo más Solo quiero estar despierto Solo quiero estar despierto Ser un hombre اضer Ser un hombre libre y duelo Toda mi ambición ahora Es un día más para vivir Para darte lo que tengo Para verte sonreír Solo pienso en ti, en la libertad de abrazarte Ya no puedo esperar A que estés aquí Tanta oscuridad, tanta soledad En el mundo y ya no puedo esperar A tenerte aquí Tengo miedo y no lo admito Pero no es mentir Solo que no hablo de eso Me lo guardo en un secreto Y aunque ya se haya escrito Eres mi razón para vivir Y era libre para mí Solo pienso en ti, en la libertad de abrazarte Ya no puedo esperar A que estés aquí Tanta oscuridad, tanta soledad En el mundo y ya no puedo esperar A tenerte aquí Solo pienso en ti, en la libertad de abrazarte Y ya no puedo esperar A que estés aquí Tanta oscuridad, tanta soledad En el mundo y ya no puedo esperar A tenerte aquí Y ya no puedo esperar Solo pienso en ti Solo pienso en ti, en la libertad de abrazarte Y ya no puedo esperar Solo pienso en ti, en la libertad de abrazarte Tanta oscuridad, tanta soledad En el mundo y ya no puedo esperar En el mundo y ya no puedo esperar A tenerte aquí A tenerte aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!